buenos días desde el campo madre mía que mañana hoy de domingo más mala como están los cuerpos hoy si es que anoche me parece que vino a las 5 no pega esos chotines digo voy a grabar los chotines que están comiendo tengo que venir a alguna azar ya siempre carmela que estaban todos mis chotines digo ahora mismo lo enseño que están todos los chotines comiendo vaya pedazo de día que está no hace calor porque hace un aire fresquete pero está calentando el sol y está paquito los pequeñinos se están comiendo los tacos estoy haciendo un rato porque se como los tacos y y está para que los chiquirines y qué bonita y digo voy a enseñar los chotines pero escucha pero escucharme yo tengo un cuerpo esta mañana malo es madre mía si me levanta pues es que me ha costado a cinco yo creo cuando quisimos venir fuimos a ver un concierto país y no llegamos ni al concierto nos sentamos allí en una terraza de global y allí nos liamos y uno cascando el otro hay que echar buenos ratos también nada más no nada más va a ser animal y yo y campo y trabajar no hay que hay que disfrutar hay que salir cuando se puedas salir y hay veces que no lo planeas pero te encuentras con alguien que fue allí madre mía tengo la garganta pero no tampoco viví mucho pero un vacío echamos no pero pero nada más hablar y de reírme tengo la garganta hoy jajaja que nada a ver los animalillos hoy no voy a esperar mucho que acá me los tacos lo voy a echar la paz y me voy corriendo porque es que mucha tela es que tengo que todavía que subir a la oveja y son la madre mía si son las 11 de la mañana son las 11 de la mañana ellas me están esperando aquí estas no me riñen lo bueno que tiene que lo bueno que tiene las compañeras estas no me riñen hay que echar también algo a las de la cerca ya están todas juntas bueno vamos a luego enseño más cosillas para ir que la cosa está parda hoy y los cuerpos están malos mira mira ravinchín hay ravinchín que tienen para ir muchos tacos todavía si es que las hay que si las he hecho la paz se vienen a la paz y no me comen los tacos bueno pero el torete ya ha acabado quita curro también tiene que arrebañar curro tiene que arrebañar los del toro el tío tiene que meter los cinco en todos lados si el hecho de comer a zarpa tiene que estar allí espetero si el hecho de comer al toro también quita que lo recogamos venga que luego nos toca venir a por el saco vamos a echarla vamos a echarla que se vaya aligerando la mañana bueno pues esta está así que vámonos a la de la cerca que esta ya no nos echan de menos esta ya no nos llaman más jajaja veis como los domingos también se trabaja en el campo pero bueno no pasa nada hay mucho ambiente para que esta mañana ya ha venido un amiguete de la moto ya ha venido ya no he cruzado con dos o tres que he cortado porque porque me he encontrado con Manolo madre mía no siento yo el día de hoy mañana también va a ser de los grandes tengo que ir mañana a San Emito con Manolo a las nueve hemos quedado allí así que no se no se ya hay que programarse lo dejaré todo preparado está todo y todo para que todo y todo para tardar porque si vengo si vengo ya estamos haciendo planes para mañana y estamos en un domingo malo madre ahora madre ahora que vienen todos los ciclistas madre ahora a ver ahora a ver otro rato aquí que la liamos ya veréis joder la madre que de luego ahora a ver que se cuenta que esto ya vienen todos levantando la mano ¿cuánta ayuda que tengo esta mañana? madre ¿cuántos ayudantes? nosotros viados hoy no tocamos ni alpaca por tío ahora vamos a recoger la ovea y la vacunamos a todas a ver vamos a hacer saneamiento que ganas de alegría tiene esta gente que buen día está para la bicicleta vamos a echar unos taquitos unos taquitos a la vaca ahí trae con saco si quiere uno una barriguita camperina venga que alegría trae esta gente yo voy a seguir a los míos que ya se me está haciendo muy tarde hasta luego madre mía a veces que no tiene ganas de fiesta esta gente que rato ha echado con ellos hay más ambiente aquí que sale por la noche y no tiene tanto ambiente como aquí la de esa como sale los di domingo muy bueno después de haber llovido ahora ya sale la gente sale lo de las motos lo de la bici sale gente paseando hay más ambiente para aquí pero te lo pasa bomba este grupo es la leche porque totalmente me he reído con ellos lo digo tanto montar bicicleta luego tendremos que ir a los bar que sí, que sí que ahora vamos a echar una caña y echamos un pincho eso es lo bonito no veis como no pasa nada porque vengan bicis porque vengan motos porque si cada uno respeta todo yo encantado de que venga pues menos rato enche con ellos lo que pasa es que no sé que hora voy a acabar porque ahora voy a ahora voy a coger la pa para la otra para esta de la cerca vamos a echarla a la cerca y luego me queda coger pero luego ya cojo el fulgón ahora le tengo lleno de sacos tengo que vaciarle y voy a por las paquillas chicas a la casa para echarse la ovea que a esta hora ya están allí todas arriba así que vamos a seguir vamos a seguir con el movimiento de la paja que luego que luego tenemos que dejar todo yo creo que esta con la paja de sobra que tiene le voy a echar este libro y este y la he hecho los tacos que tengo detrás siempre le he hecho algunos tacos aunque come mucha bellota me gusta tirarle algunos taquinos y y ya he dicho que tengo que dejarlo todo preparado ya luego lo dejo todo cargado y todo preparado pues mañana rápido si vengo por la mañana yo creo que eso es lo que estaba contando cuando he venido lo de la bici que si vengo por la mañana y hay muchas vacas para aquí pues no las he hecho espero luego me voy al sanamiento y luego cuando venga ya hasta ahora ya están solas porque las otras ya las echan de comer como hasta ahora y ya se han ido todas para abajo así que estupendamente mañana hay que es que no he dicho que resulta me ha dicho que no lo sabía a ver si le llamo a ver cómo anda el hombre mi amigo Blas que está lesión al hombre que se ha pegado el otro día más hasta el pie y se habrá jodido algún ligamento o algo y no puede venir al sanamiento que es lo que nos juntamos siempre así que Manolo me ha dicho allí mañana hay que faltar pues allí está el tío como un clavo esas vacas se manejan bien ya las tienen cerradas nada más es meterlas en los corrales y las pasando por la manga voy a voy a echar a estas oiga luego si tengo un ratillo para ahí cuando vaya con la futboleta ya os enseño os cuento para ahí algo porque hoy vaya un domingo que llevamos bueno pues otras que están estas rebuscan ahí los tacos hasta el último mira los chiquilinos esta no se come la paja ni vamos la pena como hemos dejado acerca de extendidita que no hay ninguna cagada ni nada echarla a la paja ya empezará a ver otra vez que hay que material aquí que eso es lo que alimenta el campo esto es el ciclo de la vida bueno pues otras que están vámonos ahora ya voy a vaciar la futboleta que la tengo llena de sacos los meto ahí en una casilla los saco cuando hay muchos allí en un almacén en la cochera como aquello está tan entallado me los traigo aquí en una casilla luego ya si hay muchos excedentes los tiro los meto en un contenedor luego y si no pues tengo ahí por si alguien quiere saco así que venga vamos al lío esta mañana vamos tarde ven que buena la boca el previsor antes de parar el trastorno ya la tengo preparada para mañana para mañana por la mañana mañana por la mañana si vengo y está desenredado esto que no hay muchas vacas para ir fuera con las mías no tardo en echarla de comenda y si hay vacas pues ya lo tengo aquí preparado ya lo tengo aquí preparado para echarla luego cuando va el ensanamiento he visto que ya he enseñado la cerquilla para que pare un poco es que estoy corriendo toda la mañana estoy corriendo porque lo quiero dejar preparado a las abejas también ahora tengo ahí el fulgón las voy a coger las voy a llevar pero voy a coger y voy a ir a por las alpacas para tener en el fulgón porque eso pesa poco al fulgón le da igual y ya le tengo cargado por mañana también aunque tenga aquí a casa con las alpacas no pasa nada pero así mañana ya estamos más desenredados veis como está la cerca que cacho de día hasta hoy hace aire solano pues yo quería decir que tenía que como yo que llover otra vez no hay previsión no sé para aquí para otro sitio pues sí pero para aquí no así que venga vamos mirad mirad todos como se nos pasa venga voy a a colocar el tractor en su sitio y a coger el fulgón a descargarle y a seguir funcionando que esta mañana nos come a nosotros el día ya está aquí amiguete estas fichas de la lana no están para aquí todavía están subiendo ahora pero hoy como otro día me suben por allí pero hoy me están subiendo por ahí como es más tarde lo mismo me han estado esperando y dice este tío no viene y se han ido a trabajar ya está aquí sentado macho que tío ahora te echaré algo también a ti y ni el luka ni el luka vendrá para allá atrás esta es tanto el día como hace aire hoy no sé si lo notáis pero hace una ráfaga de aire hoy se caen bellotas y están todo el día dando vueltas estas no notáis como se mueven hasta las salinas del suelo mirad hace aire así que hoy están todas dando vueltas ahora con las bellotas en ancha un poco son malos las caminatas que se pegan yo creo que lo que comen está aquí debajo del misobaco tiene que estar aquí debajo del misobaco y venga a darme y venga a darme que tío es voy a sacar estos dos gañanes que los tengo aquí encerrados vamos los tíos como se tira los eléctricos estos voy a cerrar que si no mira a alguna vista al pienso de los perros y a todo venga vamos a echarla vamos a echarla quedé más fresquito no me he quitado la chaqueta ya está no vienen bueno espero no sé es que me gusta me gusta verlas están solo estas cuatro aquí hay cuatro vejillas aquí me gusta verlas pues voy a meterme ahí por ese camino a ver por donde andan hay un camino que cruza que voy en vez de por fuera por las pistas pues voy por ahí por abajo bueno ya voy a ir alguna vez por el camino ese voy a ir por ahí sí porque es que no las veo y no las siento no sé no mira es que allí vienen sí que tienen que estar todas para más allí viene una negra a ver vamos que hambre tiene que me ha sentido y me ha visto y y no viene sigue para ir buscando ese su bellota que tía es como marcha así que nada oye ya está ya está allí curro ah no es que salpa salpa le reñe niebla que egoísta eso que he convertido y curro rebañando las bolas que ha quedado pero él se va al mogollón de la otra y curro espabilado mirale alguna bolina pues es que lo he hecho encima de la piedra como si hay una piedra llana así que veo yo pues lo he hecho lo he hecho lo he hecho encima de una piedra y al final se da traza de quitarse a la perra y la perra tiene que venir a rebañar que tío más egoísta si luego lo dejan de sobra si luego te va y viene la ovea y se come las cuatro bolas bueno que te pase un poco lo dejan de sobra así que venga vamos a voy a tirar por el medio ahí si veo a la ovea que tarda un ratillo más ya me da lo mismo y tiene la pastela limpia pues sabéis lo que voy a hacer también no sé qué hora es si me he espabilado mucho es la una menos diez y estoy acabando voy a la paja que más como he dejado el tractor cargado y me ha quedado un poquillo allí que ni es para echar de comer la vaca un día ni nada pues voy a venir voy a cogerlo con la furgoneta y se lo voy a subir a la pastela y así doy más vueltas para aquí veo las ovejas pues si no me voy tranquilo si no las veo es que como otras veces vengo temprano y las veo allá abajo esparramadita y tan tranquila bien pero es que hoy no la he visto allá abajo ni aquí arriba tiene que estar para ahí en la ahí en la en las barreras tiene que estar las barreras esas de costana de ahí al lado y como no vayas por allá atrás no las ves y pues y con la alboleda que hay ahí tampoco las ves las ves algunas que están para allí pero no ve las ovejas así que venga vamos al lío curro coco vamos a montarse vamos los tíos arriba curro monta ¿por qué te quedas fuera? entra adentro ahí los dos en vuestra en vuestra jaula qué tío pues si antes de echar a los perros estaban metidos de ellos solo ellos se meten ahí digo qué mal cuerpo tenéis hoy también vosotros para estar ahí metidos luego empezáis a echar de comer a los perros y ya se han salido vamos a seguir no pues estas se van a poner como el Kiko y las que vayan subiendo tienen unas parraminas aquí de no por todos lados tienen igual que todos los días pero cuando están las ves ahí digo madre mía qué preparado vamos a ellas se lo comen todo el día y me lo dejamos limpio así que nada y la paja aquí atrás había pajillas ahí pero ya he visto yo que serán las mías se conoce que han come algo verde las tira más luego por la tarde echar un bocadillo de paja y la y tengo que subirle algo de paja que tengan aquí paja están para aquí buscando las bellotas y no van uy 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 que bicha voy a ir por el caminillo este para adelante voy a acercarme ahí a donde la piedra redonda y para allá ahí a donde la al cerrete ese y hace mucho que no ando para ahí hombre y así vemos para ahí a ver si vemos las más ovejas hombre que no para que no se va uno pues que os voy a decir una cosa voy a ir voy a comer y me voy a hacer una siesta como un cacho perro madre mía a ver si puedo que no todos los días puedo echarme la siesta se está poniendo el campo chuli ya ha cambiado de colores ahora que no se vaya el agua porque la hierbina está muy débil la hierbina no tiene raíz y está ahí superficial ahora ahora estas bichillas estas bichillas se tiran se tiran para aquí todo el día yo creo que yo no sé si se enganchan la hierba ya o yo no sé si estas bichillas se enganchan ya la hierba están buscando una mala bellota todo el día dando vueltas todo el día dando vueltas que bichillas son bueno vamos bueno pues aquí está la piedra redonda que no se nos ha caído aguanta otro verano aquí Rufián que está ahí ya viene niebla ahí Rufián el tío vamos a chomarnos para aquí abajo a ver tiene que estar ahí ya está aquí la piedra redonda y la piedra de la olla veis donde está subida la canica de este lado no parece tan redonda siempre sorprende para los suscriptores nuevos esta es la piedra redonda siempre la llamamos la piedra redonda veis donde es que está ahí en el equilibrio veis lo que apoya y esta es la piedra de la olla que la llamo yo que uno dicen que es una piedra de sacrificio otro dicen que yo que sé eso a ver para qué son las ollas esas o cómo se han hecho esas ollas a saber y el paque de atracciones de los betones allí le tenéis hacía mucho que no le enseñaba ¿no ves los toboganes de los betones? sí, sí donde hay que subir a hacer saneamiento mañana es para allá arriba para allá arriba después de ese cerrete hay una vaguada allí hasta que suba arriba por detrás de ese cerro digamos a ver si por allí está está donde están los corrales donde hay que hacer saneamiento en unos allá arriba y otros para aquí abajo pues para aquí yo no veo ninguna vea no siento ninguna vea ni es que el campanillo lo siento pero muy lejos me lo trae como el ruido del aire si es que ahora tienen que estar todas igual que están estas que hay 4 o 5 otras 4 o 5 más abajo pues así tienen que estar voy a asomarme ahí pues yo te he fijado qué cama de hierba viene para arriba ¿lo veis? ¿lo apreciáis? mira es impresionante como la vida rompe para arriba cuando cae humedad el agua es vida siempre lo decimos que el agua es vida pues por esta barranquera para abajo aquí no hay tampoco madre mía ¿dónde se han metido todos estos animales? pues tengo pocas ganas yo de dar vueltas para aquí hoy en esta barrera ¿sabéis lo que voy a hacer? voy a coger la furgoneta me voy a tirar por ese camino para abajo y luego doy la vuelta por fuera porque si están así de costana y abajo las veo por lo menos que vea que están tranquilas ¿no? venga vamos no han podido esperar estas bichas no me han esperado fijaos como estarán que en vez de me han visto echar la de leno algunas de estas 4 porque las otras ya se van para abajo ya he echado el leno y siguen para abajo pues vosotros fijaos como estarán estas bichas no pues luego por la tarde vengo y hay nada vengo por la tarde a tirarle el maíz no hay nada pero claro las grosinillas es que las agarran siempre lo digo yo cuando empieza a llover es cuando la vea está todo el día dando vueltas todo el día dando vueltas ya piscando las hierbas comiéndose alguna bellota pero bueno esas veas las veas están aguantando también las estoy echando una monsaquino de maíz eso no es nada luego ya si cuando quede menos para parís y vemos que hay que apretarla la apretamos un poquillo más vamos por la furgo que hoy está el cuerpo para poca vuelta ni os la tiré para abajo con la ovea no estoy nada más aquí al coche tienen color sin ara que con el pan duro pues yo no tengo pan duro no sé si hay pan duro para aquí alguna bolsa aquí viene una de las raqueras que me ha sentido y sale corriendo esta de las petardas que pesa eres Gurti vete para allá que te tengo el chable esta es más golosa esta sí que es golosa esta me la fuegoneta y sale corriendo aunque estés harta de bellota mira como está el espino que pasábamos por aquí esta primavera y estaba blanquito pues mira como está ahora de rodillo hay un cosechón de bolillas de estas otras si es que están todas para mal si es que esto es terrible no la del campanillo de raquel viene detrás corriendo esa se me escapa ahora cuando cierre la engadilla se me sale tengo que sacar el curro para que la meta pero que bicha no creo ya se ha quedado para ahí no creo que me la pegue que bien hice ayer con dejarlo todo lleno lo de esto lleno llené lo de abajo y esto de aquí digo mañana servicios mínimos que mañana a día de respingo pues respingad poquito pero menos mal que lo llené porque está el cuerpo hoy para ver para echar poca agua voy a cerrar la puerta al final no me he metido por el medio del monte porque porque he sentido que estaban para aquí abajo iba a abrir la engadilla la he sentido para aquí abajo digo y esta viene ya la segunda vuelta así que me he venido para abajo y aquí han empezado a verla por aquí viene ya tranquilamente está todo lleno de huevas para ir están todas para ramar así si las vemos las vemos despacito es que si te vas sin verla no sabes oye todas no las ves pero que las va a pasar y si las pasa alguna vez que se defienda que vamos a hacer ya no nos enganchan con las zarzas ni nada de nada y alguna mala yo que sé es difícil que se ponga una paz aquí en el monte las dan la vuelta y ya está pues a ver todas 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 pero por lo menos que te vayas que la ovea el cario que llevan están tranquila y que no pasa nada hay la golondrina ¿no veis la golondrina? y la dalmata están casi siempre juntas para que veáis para que veáis lo que son las oveas no sé para los que para los seguidores si las conocéis ¿no? la dunare y la golondrina ¿veis? se criaron juntas las corderas que se crían juntas siempre parece que se quedan en manai y van siempre juntas y luego se berrean mucho si las separas porque pare una y te la llevas y la otra no se berrean mucho están siempre como en manaina las corderas de la misma y esas ahí siguen dándole a ver fíjate otro día otro día a esta hora han comido se han echado y ahora se ponen en marcha hoy van con retrasos todo el mundo oye 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 jefe se ha descuidado y estamos todos los obreros todos los obreros están trocados el horario madrecita la que hemos liado hoy pues aquí ya están la careta pues estas bichas con lo tranquilas que están sabéis lo que voy a hacer que no voy a subirlas ni la paja no sé la hora que ya ahora no puedo mirarlo con el móvil pero que que las voy a dejar tranquilamente ya no subo otra vez para arriba porque voy a subir para luego subir otra vez pues como voy a tratar de tirarle al maíz pues me paso por aquí la paja esa que ha quedado ahí y se la ha hecho la pastera y ya está porque hoy la paja que van a comer está esperamos que ya no hay más voy a dar la vuelta para allá abajo para por si acaso y la ovea está aquí y las otras estaban allá arriba y luego las otras están todas extendidas ahora mismo están todas extendidas pues para aquí ya no hay más estaban todas allá atrás así que voy a dar la vuelta mirad que están ya todas las vacas encerradas madre mía las pobres vacas castigadas que mañana hay saneamiento ahí las pobres me han quedado otras las ha echado ya a mano lo he visto yo ahí con la taquera las ha echado bien ellas están tranquilas pero están ya todas mirando para la puerta pues no quedan ahora madre mía pobre oye estoy pensando me voy a voy a acercarme a esa fuente que no sé de lo que es de ella hace mucho corría todavía cuando vinimos corría un poquillo la última vez que vinimos voy a acercarme madre por donde va una ovea allí arriba he visto pasar una verdeando si es que está toda llena ahora la ovea pero bueno están tranquilas esas casetas este verano no entra a verla como se nota que no entro yo ahí con el calabozo está la puerta comida de zarza madre mía habrá que venir con el tractor y aplastarla para entrar ahí que si no me tengo yo que dar una percha ahí a rozarla la próxima vez que quiera abrir vamos a ver cómo anda esta fuente que hace mucho que no aquí han metido la goma hay las pobres que están castigadas por lo que yo me temía que no tenemos a nadie pues ya suena ahí va un chibri madre mía que goteo sí pero ese goteo lo mismo le tiene hemos podido poner una brida también para que caiga el goteo adelante bueno aunque retranquea para atrás cae retranquea del tubo pero cae todavía dentro de la pila ah pues para una precisa para que alguna que venga para aquí perdida bebé sí pero esto esto ha sido ahora con el agua con el poco agua esta que ha caído estoy seguro que la pila ha estado bueno no no porque el verde de abajo del fondo no se ha perdido si hubiera estado seca se había perdido bueno tiene que haber estado a punto porque se ve que hay mucho seco mucho blancucho ya hay mal eso es porque ha estado a punto de secarse pero lo mismo siempre ha tenido algo de barro humedad aquí esas salones se están criando para aquí madre que tenemos castigada la vaca pobrecita vaca como llama Manolo pobrecita bueno pues ya estoy en la furgo así que ahí las pobrecitas si es que la pica es blanca igual que la furgo ella es que se ha me ha visto la furgo blanca y dice ella viene a mano la asusta anda quedaros ahí que estáis bien ahí no estáis muy mal bueno que la una y la una y veinticinco para casa para casa a comer a ver que me tiene la que de comer y una siesta y luego ya seguimos luego ya luego ya hacemos planes esta tarde venga sed felices por lo menos intentarlo me he hecho una mañana de domingo aquí guapa está muy tranquila la cosa mientras no pase nada nosotros teniendo hueco nosotros nos vamos defendiendo ahí espero que os entretengáis hasta aquí conmigo y echándome de comer ganado porque yo siempre entretengo porque si voy solo corriendo echándome de comer ganado para que y con vosotros para que me has entretenido os enseño esto os enseño lo otro y voy contando cosas para que no voy solo voy con un montón así que venga lo que digo sed felices por lo menos intentarlo adiós adiós